Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la marca Lancia volvió, y estos son sus planes, tendrá un nuevo modelo Epsilon de cara al año 2024 y mucho más. Y bueno, como sabemos, la legendaria firma automotriz italiana presentó su nuevo plan a 10 años para expandir a esta legendaria marca automotriz y lanzar 3 nuevos modelos. Todos ellos serán electrificados, incluyendo un crossover y el nuevo Delta, antes del año 2028. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el pasado, hablar de la marca Lancia era de hablar de una de las firmas automotrices italianas más deseadas, capaz de fabricar coches emocionantes, cuyo palmarés en el mundo del automovilismo habla por sí solo. Sin embargo, durante los recientes años, su línea quedó reducida a un único modelo, siendo este el Epsilon, que se vende exclusivamente en su país natal, o sea, Italia. Pero esta situación va a cambiar dentro de unos pocos años, porque, como sabemos, el joven conglomerado, el joven grupo automotriz italo-franco-estadounidense, con cuartel general domiciliado en Ámsterdam, Holanda-Estelantis, que como sabemos, se creó el año anterior, o sea, 2021, con la fusión de PSA y FCA, trazó un interesante plan a 10 años para reavivar a este icónico fabricante automotriz que ahora volvió con más detalles. Bueno, como ya confirmó el CEO de la marca automotriz italiana, Luca Napolitano, hace unos meses este plan va a arrancar a partir del año 2024 con una expansión que volverá a llevar a la marca Lancia más allá de su país de origen, o sea, Italia, asentándose en otros territorios europeos, aunque la parte más interesante es que lanzará tres nuevos coches totalmente eléctricos de aquí al año 2028. Y bueno, el futuro de Lancia ya está presente y para finales de 2022 tendremos un primer aperitivo de esta nueva etapa que nos llevará a convertirnos en una marca creíble en el mercado premium, representando movilidad innovadora, limpia y segura. Bueno, para aquel año 2024 ya se tendrá una nueva generación del coche utilitario Epsilon, que vendrá acompañado con variantes tanto híbridas como totalmente eléctricas, según se pudo ya saber previamente que las variantes de acceso van a optar por una tecnología mild hybrid, utilizando la nueva transmisión con doble embriague de la marca del joven conglomerado franco-ítalo-estadounidense Estelantis, una caja de transmisión que alberga el motor de 48 voltios y cuya producción tendrá lugar precisamente en la ciudad francesa Metz. Bueno, luego de eso, ya en el año 2026, según esta nueva hoja de ruta, llegará el primer SUV de la marca Lancia, que va a recibir la denominación Lancia Aurelia y será también totalmente eléctrico. La joya de la corona este plan llegará ya en el año 2028 con el esperado regreso de todo un icono, el Lancia Delta. También este coche compacto italiano llegará como un modelo totalmente eléctrico, basado al igual que el modelo Aurelia, en la nueva base EV del Grupo Estelantis, y culminando así para ese año la transformación de Lancia en una firma totalmente eléctrica, porque para entonces los Epsilon híbridos también van a desaparecer de la línea. Bueno, como sabemos, la exportación de coches Lancia fuera de Italia comenzará en Austria, Alemania, Bélgica, Francia y España, mientras que las entregas a Reino Unido están previstas de cara al año 2025. Hasta el momento no se sabe nada acerca del mercado estadounidense. El diseño de los nuevos modelos de la automotriz italiana será supervisado por Jean-Pierre Plou, unos vehículos que van a destacar por una elegancia italiana limpia, con superficies suaves y gran calidad. Una filosofía que ahora se sabe que se introducirá en una revisión de la famosa parrilla Lancia, añadiendo innovadores elementos de iluminación según explican ellos mismos. Por otra parte, su interior apostará por un toque retro inspirado en los coches más icónicos de esta automotriz, utilizando estilos de grandes diseñadores de muebles italianos y materiales reciclados, apostando, eso sí, por una considerable mejora en los acabados y sus ajustes y calidad, y también apuesta por una tecnología con la introducción de la nueva interfaz visual Sala, mediante la cual se va a poder manejar los sistemas sonido, climatización e iluminación ambiental. Todo ello buscará reposicionar a esta compañía automotriz como un fabricante de automoción premium, junto con la también italiana Alfa Romeo y la francesa DS, pero a la vez diferenciándose de ellos, aportando una personalidad propia. A nivel de distribución, Lancia quiere lanzar 100 nuevos concesionarios en 60 de las más importantes ciudades de Europa, aunque también va a apostar por un formato online con un 50% de sus ventas mediante internet. Todo ello, hasta el momento, centrado exclusivamente en el mercado europeo. Más adelante se van a revelar qué planes tienen para otros grandes mercados internacionales. Napolitano asegura que las personas que quisieran impulsar el cambio y están interesadas en la nueva tecnología, deberían sentirse atraídas por la nueva generación de productos de esta firma automotriz, y vamos a ver qué sucede en el futuro. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.